Vamos a trabajar un poquito el dolor Ya, el dolor Es que ella cocina como los dioses Lo bueno, que no sea machista Usted tampoco, que usted cree que nosotras nacimos para puro cocinar Nacimos para muchas cosas, pero para muchas cosas ¿Hay nombre de alguna más? ¡Suchero! ¡Vamos! ¿Qué es lo que es? ¡Suchero! ¡Energía! ¡Chucha! Te voy a probar ¡Ah, mierda! ¡Ya! ¡No me lleven más conmigo, que si no no me voy a almorzar! ¡Me salió buena para el liceo tapando una mierda! ¡Más cerca podría haber estado del Kung Fu! Sería estar en un cine viendo una película de Kung Fu La Gloria me dijo que hasta ahora tenía que venir a aprender a cocinar con Gigi Tú vas a tener que hacer un milagro porque yo no tengo idea de cocinar La cocina es alegría, color y sabor La soledad siempre nos va a esperar Así que está Pero fíjate que al revés de los cristianos porque yo soy enferma y puntual Yo quiero mi beso ¿Pero en la boca o no? No, 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 no